Hola a todos, hoy os voy a dar una lista de las 5 mejores vitrocerámicas del mercado en relación calidad-precio. Analizaré las características de cada una de ellas, yendo desde la más económica hasta la más elevada de precio, y adaptando cada producto a las necesidades específicas de cada usuario para que así puedas elegir bien. Además, podéis encontrar mucha más información sobre estos productos o sobre cualquier tipo de producto en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo. Aquí podrás encontrar diversas categorías y miles de comparativas para todo lo que necesites. Para terminar con la introducción, recordaros también que tenéis el enlace a nuestra web y los enlaces directos a Amazon para todos los productos mencionados en este vídeo en la descripción y en comentario fijado. Ahora sí que sí, ¡comenzamos! En nuestro top 5 de hoy encontramos la placa vitrocerámica de la marca Schneider. Esta placa es un modelo versátil que presenta 3 zonas de cocción y ofrece una potencia total de 5700 vatios. Con su elegante diseño en negro y su control táctil la hacen fácil de usar y limpiar. Además, cuenta con temporizador para mayor comodidad durante la cocción. Continuando con nuestro top 4 de hoy encontramos la vitrocerámica de 3 fuegos Candy CH63CC. Esta vitrocerámica presenta 3 fuegos como bien he mencionado antes y es ideal para preparar paellas y grandes recetas. Presenta un panel de control táctil independiente que permite un manejo sencillo y seguro de la vitrocerámica. Por otro lado, también cuenta con un bloqueo de seguridad para así evitar accidentes de una forma más eficaz. Continuando con nuestro top 3 de hoy encontramos la vitrocerámica TKTZ6415. Esta vitrocerámica presenta 4 fuegos y además una tecnología Touch Control. Presenta también un termómetro integrado que te permitirá controlar el tiempo de cocción de manera precisa. Lo cual esto es bastante positivo y es una de las principales ventajas de esta vitrocerámica. Además, su diseño en negro también le dará un toque muy elegante a tu cocina. Continuando con nuestro top 2 de hoy encontramos la vitrocerámica Balai 3B715LR. Esta vitrocerámica de 60 centímetros presenta 3 zonas de cocción y una potencia total de 5700 vatios. Destaca fundamentalmente por su función de silencio que reduce el ruido durante la cocción. Además, presenta una gran zona de 28 centímetros que te permite utilizar recipientes de mayor tamaño. Y por último, nuestro top 1 de hoy es la vitrocerámica de la marca Kandy CMCJ644TP. Esta vitrocerámica presenta tecnología Wi-Fi que te permite controlarla desde tu smartphone. Una tecnología muy novedosa. Con 4 fuegos y además la función Flexzone, esta vitrocerámica se adapta a diferentes tamaños de ollas y sartenes. Su bloqueo de seguridad es ideal para hogares con niños. Por otro lado, si bien es cierto que su presupuesto es algo más elevado que las anteriores, si lo que estás buscando es una vitrocerámica profesional y con la mayor calidad, entonces esta vitrocerámica, si el presupuesto no es un inconveniente, probablemente sea la tuya. Así que para concluir y tras haber analizado las 5 vitrocerámicas de este vídeo, podríamos afirmar que si lo que buscas es una vitrocerámica elegante y fácil de limpiar, entonces probablemente la Schneider es una excelente opción, la de nuestro top 5. Para quienes necesitan un paellero y controles independientes, entonces la Kandy CH63CC es la alternativa perfecta. Si lo que estás buscando es una placa de inducción que presente temporizador, la TKTZ6415 es la mejor elección. Para aquellos que buscan una función de silencio, la Balai entonces será la opción ideal de nuestro top 2. Y para los que buscan lo último en tecnología, conectividad, wifi y además la placa de inducción más profesional de este vídeo, entonces la Kandy probablemente será su opción. Así que nada, este sería el final del vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis dejar vuestro comentario también si tenéis alguna de estas placas, si además tenéis alguna duda y nada, espero que os haya gustado como he dicho, no olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima.